Me gusta estar al lado del camino Formando el humo mientras todo pasa Me gusta abrir los ojos y estar vivo Tener que verme las colas resacas Entonces navegar se hace preciso En barcos que se inyecten en la nada Vivir atormentado del sentido Creo que es así, es la parte más pesada En tiempos donde nadie escucha a nadie En tiempos donde todos contra todos En tiempos egoístas y mezquinos En tiempos donde siempre estamos solos Habrá que declararse competente En todas las materias de mercado Habrá que declararse un inocente Y habrá que ser abyecto y desarmado Yo ya no pertenezco a ningún ismo Me considero vivo y enterrado Yo puse las canciones en tu Walkman El tiempo a mí me puso algunos años Tendré que hacer lo que es y no debido Tendré que hacerte bien Tendré que hacerte daño No olvides que el perdón es lo divino Y es rara a veces Tú eres el humano No es bueno nunca hacerse de enemigos No es tener a la altura del conflicto Que piensan que hacen una guerra Y se hacen piso encima como chicos Que rompan por siniestros ministerios Haciendo la parodia de artistas Que es algo que brilla en este mundo Tan solo en esta caspa y de envidia Yo era un pibe triste y encantado El título es caña, alegre y maravilla Los libros, las canciones y los pianos El cine, las traiciones, los enigmas Mi padre, la cerveza, las pastillas Los misterios, el whisky malo Los sueños, el amor, los escenarios El hambre, el frío, el crimen, el dinero y mi ciencia Me hicieron este hombre entre el lado Entonces si alguna vez me cruzas por la calle Regálame tu beso y no te aflijas Si ves que estoy pensando en otra cosa No pasa nada, es que pasó una brisa La brisa de la muerte enamorada Que ronda como un ángel asesino Cuando te asustes, nena, siempre se me pasa Es solo la ilusión de mi destino Me gusta estar al lado del camino Fumando el lomo mientras todo pasa Me gusta regresarme en el olvido Para acordarme los sueños de mi casa Del chico que jugaba la pelota De cuatro, nueve, cinco, ocho, cinco Nadie nos prometió un jardín de rosas Hablamos del peligro de estar vivo No vine a divertir a tu familia, no, no Mientras el mundo se cae a pedazos Me gusta estar al lado del camino Me gusta sentir irte a mi lado Me gusta estar al lado del camino Dormirte cada noche entre mis brazos Al lado del camino Al lado del camino Al lado del camino Al lado del camino Es más entretenido y más barato Al lado del camino Al lado del camino Al lado del camino Al lado del camino Al lado del camino